Según el padre de los niños que intentaron ser envenenados por su mamá, mujer recluida en la cárcel de mujeres desde julio del año anterior, podría quedar en libertad por el agotamiento de algunos recursos ante la justicia. Una de las cosas que me parece ilógica, y le pido la ayuda a la fiscalía o a la entidad competente que se apersone del caso, que se pronuncie, que nos dé una explicación, que es una bebé, que si están muriendo nuestros hijos. La mujer fue detenida desde el 3 de junio del año anterior, un día después que suministrara veneno dentro de una bebida conocida como Milo a sus tres hijos. ¿Por qué se están vinciendo los términos, teniendo todas las pruebas de la fiscalía? Y no entiendo qué es lo que está pasando. Uno de los niños de seis años murió. Los otros dos, de cuatro y doce años, lograron sobrevivir. La madre fue remitida por un juez a la cárcel de mujeres. Por envenenamiento, por una sustancia fosforosa, supermate, un veneno para plantas. El padre de dos de los niños advirtió que había signos de violencia por parte de la mujer hacia sus hijos, de lo cual estaba enterado bienestar familiar. El niño se salvó y ha estado bajo revisión médica, muchos exámenes de cerebro. El niño está bien, estamos haciendo los exámenes que requieren. Hoy, a las cuatro y treinta de la tarde, la mujer será presentada ante un juez que estudia su caso. La defensa pidió la libertad por vencimiento de términos.